Las listas negras de Podemos están en el centro de la polémica. La dirigente y portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero, defendía en una entrevista la elaboración de listas para desenmascarar la trama que forman las relaciones de poder entre las élites políticas y empresariales en España. ¿Nombrar la trama, poner nombres y apellidos a esas grandes familias, a esos grandes propietarios que llevan mandando tantos años en nuestro país? En este sentido, Montero también denunciaba la influencia de los poderes económicos que han intentado condicionar el gobierno de este país. Para los españoles, forma parte de ese proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, de ese proceso de pelea contra la impunidad de los poderosos que han saqueado este país. El PP no ha tardado en contestar y su vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, ha censurado el interés de Podemos en esta especie de listas. El Popular afirma que le recuerda las que había en Euskadi, donde la población se dividía entre buenos y malos. Los malos pueden ser escracheados, pueden ser perseguidos, acusados, pueden ser atacados en las redes, y los buenos son los que se convierten en jueces, son los que tienen la razón y son los que dictan las normas. Además, Maroto cree que el populismo en el que a su juicio se inscribe Podemos no dista del de Le Pen en Francia o Herr Bilders en Holanda. Porque el populismo, más que de izquierdas o de derechas, es principalmente eso, populismo, vender recetas muy fáciles a problemas muy complejos. El dirigente popular también ha criticado el interés de Podemos por eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo a raíz de casos como el de la tuitera Casandra.